¿Qué es lo que vamos a ver hoy en el Buff Week en torno a maquillaje? Mira, vamos a ver diferentes tendencias, vamos a ver unas más rústicas y más como de la tierra y más naturales y otras un poco más osadas, más intensas, más caracterizadas, va a haber un poco de todo. ¿Cómo seguí el backstage del Buff Week? Bien, es complicado, estamos acá mucho tiempo pero la pasamos bien, tratamos de pensar en otra cosa, divertirnos, hay buena onda con los maquilladores, con los peluqueros, así que está bueno. Tranquilo, por ahora estamos esperando para maquillar porque el desfile es a las 7, el mío, así que para deshidrata, quédate tranquila. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy en el Buff Week? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy en el Buff Week? Una especialista en moda como sos vos, la tendencia que se viene este otoño o invierno, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué se viene? A ver, contame vos. Se viene un poco de todo, no hay una cosa, no hay nada que sobresalga, pero sí mucha calza, mucho suéter, mucho blanco para el invierno que antes no estaba, mucho brillo desde la mañana a la noche y mucha zapatilla. ¿Mucha zapatilla? Buenísimo, entonces la comodidad es lo principal. Lo principal. Mirá, estas pasarelas, especialmente en Buff Week, son bastante, vos las podés adaptar tranquilamente al día a día, no es que vas a ver algo muy, a no ser el desfile, por ejemplo, de Vero y Valdi, que vimos que eran máscaras kabuki, que es algo más específico, más teatral, más caracterizado, pero en general vas a poder adquirir estas tendencias directamente y podés aplicarlas al día a día sin ningún problema. Mostrar la colección siempre es importante y siempre es emocionante y así es abrir la puerta a la temporada. La colección de este invierno se llama Flores de Fuego y la inspiración fue el fuego como energía y trabajamos una carta de color que tiene que ver con esta temática, gradientes solares desde el amarillo hasta el rojo fuego, pasando por el naranja, el fucsia, grises humo, grises cenizas, negros, white.